Le damos la bienvenida a nuestro espacio de conversación a través de la pantalla de TVU justamente para abordar diversas temáticas. Hoy de lo que es un proyecto especializado para mujeres emprendedoras y que se realiza acá en la Universidad de Concepción. Para conversar acerca de aquello estamos con Laura Echeverría quien es coordinadora del programa Conectadas de Incubo DEC. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Agradecida igual por el espacio y poderles contar en esta oportunidad todo lo concerniente al programa Conectadas en su versión número 2. Y también le acompaña Alide Salazar quien es cofundadora, bien digo, de Somos Más Salud y participante del programa Conectadas en la primera edición. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Súper contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes y poder contar a las personas que nos van a ver, cierto, de este programa y del emprendimiento que en particular nosotras estamos llevando a cabo. Bueno, Laura, comentar un poquito para entrar de lleno en lo que fue este lanzamiento. ¿Cómo fue el proceso? ¿Las postulaciones? ¿Cómo estuvo aquello? Hasta lo que fue el kick-off, una jornada que también marca un hito importante en esta segunda edición. Sí, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de capturar un buen número de emprendedoras. Como sabrán, este es un programa que va dirigido específicamente a mujeres líderes emprendedoras de base científico-tecnológica o de base tecnológica. Y nos encontramos, digamos, con un muy buen número. Tuvimos también la oportunidad a través de la incubadora hacer toda una, digamos, evaluación de estos formularios. Y finalmente tuvimos la oportunidad de escoger a 50 emprendedoras con las cuales iniciamos el día de ayer en nuestro kick-off. Y ahora ya se van de lleno con lo que es este programa, con estos 50 emprendimientos. Sí, así es. Dimos inicio formalmente ayer. Tuvimos la oportunidad de compartir con estas emprendedoras, de mostrarles un poco la metodología que vamos a llevar. Semana a semana esperamos cada viernes encontrarnos en un espacio colaborativo en donde ellas puedan, evidentemente, desarrollar habilidades para llevar a su emprendimiento a otro nivel. Laura, como participante de la primera edición, nosotros pudimos conversar también acerca de lo que era para ustedes este programa. ¿Cómo también se traspasa eso ya con estas nuevas personas que van a ser parte de esta nueva edición de Conectadas Tech Empower? De lo que ustedes vivieron, de lo que ustedes pudieron sentir, de cómo fueron avanzando también en cada uno de los emprendimientos que iban desarrollando, la colaboración, las actividades que ahí se generaron. Bueno, yo siempre digo que la oportunidad de participar en Conectadas fue espléndida para nuestro equipo. Y yo creo que para todas las emprendedoras que participamos se generó un espacio de colaboración súper bonito con las mujeres, un espacio de apoyo, de soporte, no solamente en esos tips que tienen que ver con el emprendimiento, sino que además de ese soporte emocional que es necesario en este viaje, en este viaje de emprender. Creo que logramos hacer una comunidad de mucha colaboración, postulamos juntas, hemos ido postulando juntas también a otros programas, nos hemos ido encontrando en otros programas y nos vamos pasando estos datos. Mira, se abrió esta convocatoria, te puedo dar, no sé, la tarjeta de alguien que puede ser un inversionista o alguien que está interesada en tu emprendimiento. Entonces, para nosotros creo que fue un espacio súper enriquecedor. Así que, insto a que todas las mujeres puedan sumarse a futuros programas que puedan venir, bueno, y por supuesto las que están en este grupo que lo puedan pasar muy bien, además, durante el transcurso del programa. ¿Y cuáles son los cambios? Porque obviamente hay nuevos desafíos, no son los mismos emprendimientos, hay que orientarlos de cierta forma. ¿Y qué por ahí se ha trabajado para esta nueva edición? Bueno, hay algunos emprendimientos que vienen de la primera entrega, pero se han venido sumando, o sea, lo que fue muy grato para nosotros. Nos encontramos con una gran diversidad de mujeres, el 50% de estas provienen también de la red alumni de la universidad. Tenemos emprendedoras de 13 comunas también a nivel regional. Entonces, se va viendo cómo se va expandiendo esta gran idea de fortalecimiento del emprendimiento femenino. Entonces, uno de los desafíos más grandes que vamos a abordar en esta entrega es precisamente el financiamiento. Es algo, digamos, tan relevante para cualquier emprendimiento que quisimos de alguna forma empezar a fortalecer sus capacidades y habilidades para que ellas supieran a dónde tengo que ir, con quién puedo postular, necesito capital público, necesito capital privado. Entonces, de alguna forma vamos a ser facilitadores para que ellos puedan llegar de alguna forma a ese financiamiento que necesitan para poder apalancar su emprendimiento. Aline, ¿cómo fue para ustedes, una, como grupo, pero también con el resto de las emprendedoras, comenzar a adquirir estos conocimientos, estas herramientas para poder desenvolverse en el ecosistema? Bueno, yo creo que hay varias habilidades que uno va desarrollando. Creo que el programa, en su primera versión, creo que nos ayudó mucho a desarrollar el empoderamiento, el empoderamiento y el liderazgo. Creo que ese es el piso. Creo que todas traíamos nuestras habilidades, cierto, técnicas, pero la habilidad de plantear un discurso frente a alguien, de hacer un pitch, por ejemplo, ya un pitch más largo, más corto para un inversor, para alguien con quien quiere generar ventas o una alianza. Eso fue una cuestión que yo creo que todas desarrollamos en esta primera versión. Y, como digo, de nuevo, las redes de colaboración, creo que es un aspecto fundamental. La mayoría de las emprendedoras, cierto, traemos una idea más o menos clara de lo que queremos hacer, pero creo que es súper importante fortalecer la habilidad de liderazgo y de empoderamiento. Creo que eso es clave para que el emprendimiento funcione. Y esta característica que no podemos dejar afuera, con perspectiva de género. Sabemos que el sector del emprendimiento es un sector, como muchos otros, dominado generalmente por el género masculino. Entonces, también aquello darle cabida a un espacio seguro para mujeres, desde las mujeres hacia las mujeres, para poder trabajar en debilidades, fortalezas, virtudes y así, obviamente, entre todas, comenzar a potenciarse para lograr en un futuro avanzar en este mundo del emprendimiento. Sí, ese ha sido, digamos, como un aspecto bastante importante, porque realmente veíamos nosotros estadísticas a nivel nacional y era preocupante, quizás, ver la tasa, hablamos de un 10% de los emprendimientos que se lideran, o sea, son de mujeres. Entonces, vemos que es importante empezar a abrir espacios en donde efectivamente, pues, el emprendimiento femenino empiece a tener mayores tasas de participación a nivel regional, a nivel nacional. Y vemos con muy buenos ojos que iniciativas como estas realmente nos ayudan a ese fomento tan necesario para diversificar también, entre otras cosas, las actividades a las que se pueden dedicar las mujeres. O sea, sabemos que pueden, de alguna forma, ocupar ciertos roles, pero el emprendimiento también puede ser una salida para ellas. Entonces, vemos que esta puede ser una plataforma que realmente pueda apalancar y apoyar ese crecimiento, no solo de ellas, sino de sus familias. Alide, ¿y hoy en día qué sientes al decir soy emprendedora? Un orgullo, un entusiasmo, es inspirador. La verdad es que uno parte este camino con mucha incertidumbre, pero creo que va logrando desarrollar esas habilidades que ahora, a mí, en lo personal, me permiten, cierto, pararme delante de, no sé si de cualquiera, pero de contarle en qué estamos, cuál es nuestro emprendimiento, cuáles son los desafíos, hablar bastante más claramente del modelo de negocio, que creo que es uno de los aspectos que nos cuesta, ya, sobre todo a las que somos del área científico-tecnológica, ya siempre le vemos la relevancia científica y social, pero de pronto las habilidades de negocio nos falta desarrollar, ya. O sea, entonces creo que el que existan programas de esta naturaleza nos ayuda a mirar el emprendimiento, cierto, con el enfoque comercial, porque tiene que ser así, el emprendimiento tiene que ser sustentable. Entonces yo creo que me siento, en lo personal, mucho más segura, empoderada y absolutamente convencida de que este es el camino que hay que seguir, o sea... Se nota, lo transmite, sí, se nota, lo transmite. Y es importante aquello porque, claro, es como todos los factores que convergen en el emprendimiento comienzan a impulsar uno de otro. Es decir, en este caso, ciencia-tecnología, la idea puede ser muy buena, la tecnología puede ser muy buena, pero si no tiene los vínculos, el networking, el cómo llegar a la persona indicada que sea ahí el sustento económico, probablemente la idea se pierda. Ahora, si es que está el impulso, si es que se comienza a trabajar, si es que se comienza a avanzar en aquello, obviamente ahí el panorama va cambiando. Absolutamente, así es. Digamos que nosotros, a partir de estas iniciativas, vemos con muy, muy buenos ojos que las mujeres desarrollen habilidades que no tenían, ¿no? O sea, bien lo dice Alide, que efectivamente en la primera entrega tuvieron esa capacidad, esa voluntad de empoderarse, de creerse el cuento, de creerse de verdad capaces de desarrollar sus emprendimientos. Y así mismo han venido entonces capturando otro tipo de habilidades y conocimientos que no tenían. Y en esta versión, por ejemplo, también vamos a dar una mirada a ese aspecto que tiene que ver mucho con la captura de clientes, de cómo hacerlo, de cómo abordarlo, de cómo ir al mercado, de cómo llegar para realmente capitalizar todas esas oportunidades que se van generando en el camino del emprendimiento. O sea, lo que decía Alide es súper valioso. O sea, a veces nos quedamos con una muy buena idea, pero lanzarse al mercado, hablarle a un cliente, es, digamos, un desafío completamente diferente. Entonces, en ese camino estamos y esperamos entonces que esta versión nos ayude de alguna forma apoyarlas a ellas para esa buena llegada al mercado y, entre otras cosas, poder capturar capital privado o público también. Claro, ahí las relaciones es importante, el vínculo que se genera con el cliente, conocer a la persona a la cual están hablando, los objetivos que tienen y también cuáles son las necesidades que existen hoy en día y poder traspasarle por qué lo que tenemos aquí es una solución y por qué también deben invertir. Eso es parte, obviamente, de la conversación que se genera. Yo quiero relevar también el rol que juegan los mentores. La incubadora tiene una red de mentores súper potente, mentores que son de distintos ámbitos y creo que los ciclos de mentoría que fuimos teniendo creo que son un apoyo súper importante porque hay gente que está en este ámbito, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y que viene con una trayectoria y que te da muy buen feedback. Entonces yo quiero relevar el tema de las mentorías. La importancia, claro, de tener buenos maestros, buenas maestras que puedan ayudar, obviamente, a cada uno, a cada una a poder impulsar. Porque, claro, los objetivos de cada emprendimiento son distintos, las tecnologías varían mucho de uno a otro. Es decir, pueden compartir ciertas similitudes, pero obviamente se entiende que cada uno, cada una tiene un objetivo distinto y que quiere llevar por cada camino su emprendimiento. Entonces, ¿cómo también cumple este rol de tutoría, este rol de mentoría, este rol de delimitar un poquito? Ya, mira, si nos vamos para acá, nos desviamos, pero sigamos por este camino por tal y tal razón. Sí, mira que en esta, digamos, en esta segunda entrega tenemos un plan de crecimiento para todas las emprendedoras que van a estar participando con nosotros. Y eso involucra, entre otras cosas, precisamente poder tener mentorías, revisar un formulario para hacer una posterior postulación. Entonces, van a estar súper acompañadas en todo el proceso, no solo a través, digamos, de los ejecutivos de la incubadora, sino también con las posibilidades de seguir integrando a los mentores de la red de mentores en este ámbito también del emprendimiento femenino. Entonces, es un espacio súper, súper ganador para todas las personas que se involucraron, que todas las mujeres que quisieron participar iban a ir de la mano de nosotros hasta el final para que lleguen con un pitch súper pulido, para que realmente puedan llegar a su cliente objetivo de una manera súper prolija, muy convincentes. Entonces, ha sido realmente, como se ha diseñado este programa, yo creo que una manera muy, muy formal de decirle a una emprendedora que puede hacerlo y que va a lograrlo. Claro, ahí está parte también de lo que justamente busca Conectadas, que es darle esta posibilidad a las mujeres emprendedoras de que ellas también pueden hacerse cargo, de ellas responsables de sus proyectos, que no, obviamente, a veces necesiten de quizás buscar alguna alternativa, sino que ellas mismas sean las que impulsen desde su conocimiento, desde su mirada, desde su perspectiva, cada uno de los objetivos que tengan. Justamente lo que habíamos conversado con Alide y otras también emprendedoras que fueron parte de este proyecto en su primera edición. Y para ustedes, Alide, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido aquello de hoy en día? Lo mencionamos hace un poquito, súper orgullosa, feliz, se nota, se transmite, pero me imagino que no eres la única, el resto también de las participantes, obviamente, se deben sentir de forma similar. Sí, bueno, para nosotros fue un año súper arduo, pero súper entretenido, ya. Nosotras desarrollamos durante el año pasado, gracias a unos fondos que habíamos levantado, una aplicación para teléfonos celulares, que se llama App Metamorfosis, y durante el transcurso del año pasado, estuvimos trabajando en el diseño y desarrollo, finalizamos el año pasado con el lanzamiento, ya tuvimos todo el apoyo de la incubadora durante este proceso, estuvieron también presentes con nosotros en el lanzamiento, y bueno, ahora estamos en esta etapa de difusión, ya para que mucha gente la conozca, para que mucha gente la descargue, entonces creo que la incubadora ha sido un aliado estratégico, fundamental, bueno, ahí creo que están apareciendo algunas imágenes. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes, justamente. Y como digo, la incubadora ha sido un aliado fundamental, ha estado en cada etapa de este proyecto, entonces nos hemos sentido súper acompañadas, ya creo que los vínculos que se generan acá son realmente potentes, y creo que hacen que uno se vaya dando cuenta de, bueno, empezamos acá y ahora estamos, o sea, hemos ido avanzando, y eso no es casual, no es casual, se han generado, se generan, ¿cierto?, estos aprendizajes virtuosos que nos han permitido ir avanzando. ¿Y cómo es también el tema de estar con mujeres en la ciencia? Otra área, también, no solo el emprendimiento, sino que otra área también que hoy en día se busca avanzar en la perspectiva de género. ¿Cómo es también compartir, generar ciencia desde las mujeres? No solo, obviamente, lo que es el emprendimiento, sino que también lo que significa el avance científico del producto que se está presentando. Bueno, esto es un tema ese, yo creo que cada vez hay más mujeres en la academia o en el ámbito científico que están visualizando que las soluciones que desarrollamos en la academia no se pueden quedar en un paper o en una tesis, ya que tienen que ser transferidas al mundo real, ya cada vez más nos encontramos con amigas, con conocidas que están en el ámbito científico en las distintas disciplinas. Bueno, la UDEC es una universidad súper compleja, tiene muchos ámbitos disciplinares, y cada vez veo yo con entusiasmo que hay más mujeres que se suman a esto, ya que en algún minuto dijeron, bueno, pero esto del emprendimiento no es para mí, son otras habilidades. Pero la verdad es que no, son las mismas habilidades, lo que pasa es que las llevamos como a otro ámbito, ya. Cuando estamos desarrollando un proyecto, siempre estamos haciendo uso de estas habilidades de emprendimiento, ya. Ahora las enfocamos aún al ámbito comercial, porque las queremos transferir, ya, las queremos llevar a la práctica, que las personas se beneficien de esos desarrollos, ya. Hay colegas que están trabajando en insecticidas naturales, cierto, en distintos productos, en el caso nuestro, en una aplicación para ayudar a las mujeres en una etapa de sus vidas. Entonces creo que cada vez hay más mujeres que se están entusiasmando con hacer eso, ya. Que ven que el camino es complejo, pero que hay un círculo súper virtuoso, ya. Y creo que han visto que esto se puede hacer, y que hay hartas mujeres que estamos en esto, hay otras que nos anteceden, por supuesto, y de las que estamos aprendiendo, ya. Pero veo con mucha alegría que cada vez mujeres están pensando en que los desarrollos ya no se queden en el paper ni en una tesis, sino que se han traspasado al mundo real. Y eso encuentro que es un tremendo avance, no solamente para nosotros, sino que como país, como Estado. Quiero dejar otro tema también para que lo conversemos, porque hablamos de ciencia. Mujeres en la ciencia, mujeres en el emprendimiento, pero aquí hay algo que también se suma. Mujeres en posición de ciencia, emprendimiento y liderazgo, que es otra también de las áreas que se busca avanzar. ¿Cómo ha sido también aquello de buscar, obviamente, posicionar a las mujeres dentro de un espacio del emprendimiento, pero no solo desde la perspectiva creativa, sino que desde la perspectiva de líderes de grupos, de líderes de equipos, de que sean ellas mismas las que vayan a vender el producto, de que sean ellas mismas quienes desarrollen sus productos y ponerlo, obviamente, todo aquello en perspectiva de lo que significa hoy en día la realidad nacional y mundial en torno a este tema? Sí, pues mira que precisamente el día de ayer en nuestro lanzamiento, en nuestro kick-off, tuvimos la oportunidad de contar con Francisca, una de nuestras emprendedoras también, que participó en la primera entrega, y nos damos cuenta de la relevancia que tiene el hecho de sentirse acompañadas, porque eso les da seguridad de alguna forma. Ella nos comentaba, o sea, cómo ha sido su trayectoria durante el 2023, nos mostraba sus hitos más, digamos, contundentes, yo creo que más de una que va ahí súper inspirada, sí se puede, o sea, ella es realmente joven, pero tomó las riendas, digamos, de su propia idea y de su propio emprendimiento, ella tenía una, digamos, una idea, un proyecto de tesis que finalmente lo llevó a un producto, pero se sintió capaz, y precisamente todas estas herramientas de empoderamiento le dieron la seguridad que ella necesitaba para decir, soy capaz, puedo hacerlo. Y ayer, pues, quedábamos nosotros realmente maravillados con todo lo que ha podido hacer en tan solo un año, o sea, no me imagino lo que podrá hacer de aquí en adelante, o sea, ha capitalizado absolutamente todo, todo lo que se le ha entregado a ella como herramienta, o sea, empoderada absolutamente, y es lo que buscamos nosotros que pase con todas las mujeres que nos acompañan en esta segunda entrega. Alí, y en su caso, doctora también es parte importante de lo que significa aquello, años de estudio, años de trabajo, y hoy en día también estar en esta situación de liderazgo y poder transmitírselo a las otras generaciones, a las otras mujeres, a quienes obviamente han compartido que ya no solo es dentro del programa Conectada, sino que ahora, obviamente, en el ambiente profesional, en el ambiente académico, en el aula, en todas partes. ¿Cómo ha sido eso también? Yo creo que ha sido una transformación en lo personal, porque probablemente cuando uno empieza su carrera académica en la universidad, yo trabajo en la facultad de enfermería, uno, cierto, siempre estaba mirando el desarrollar conocimiento, apoyar a los tesistas, el guía de tesis, y en algún minuto surgió en una alianza con una tesista que también es parte del equipo de Metamorfosis, esto del emprendimiento, gracias a la incubadora, a una convocatoria que hizo la incubadora, y ahí entonces uno empieza a mirar, o sea, corre el velo, ya era algo que estaba ahí, que siempre estuvo, pero que uno no lo había visibilizado, y que es una oportunidad para, como digo, transferir eso que tú desarrollas acá en la academia, esa tesis, ese conocimiento, que se pueda llevar al mundo real de forma más rápida. En salud siempre hablamos de que hay una brecha muy grande entre lo que sabemos y lo que hacemos, creo que el que hayan empresas de base científico-tecnológica permite que esa brecha de tantos años, en salud se habla que son más de 15 años, desde que lo que hacemos se transforma, perdón, lo que sabemos se transforma en lo que hacemos, de acortar esa brecha. Creo que la empresa de base científico-tecnológica cumple un rol fundamental en nuestro país, y en muchos países, en acortar esa brecha. Entonces creo que para mí, como digo, ha sido un camino que no visibilicé en un minuto, pero en algún punto de la trayectoria ese velo se corrió, y uno dice, bueno, ahora entonces cuando yo guío una tesis, cuando tengo un estudiante, entonces uno la insta a que, oye, miremos esto que estamos haciendo, esta solución que estamos planteando, cómo lo podemos transferir, cómo lo podemos llevar al mundo real, a la cama del paciente, al centro de salud, o sea, desde la formulación pensemos en que se transfiera, y esto me hace mucho sentido con lo que conversábamos un día hace poco en la celebración de los 50 años de la dirección de posgrado, en que una de las académicas que expuso presentaba esto de que estamos muy acostumbrados en Chile a que la investigación se quede en un paper, en que los doctores se queden trabajando en la academia, a diferencia de lo que pasa en otros países, en donde la mayor parte de los doctores se insertan en el medio productivo, yo creo que tenemos que avanzar ahí, creo que la empresa de base científico-tecnológica cumple un rol fundamental en ello. Bueno, es importante ahí conocer aquello desde la perspectiva de justamente una doctora, emprendedora, hoy en día también parte del ecosistema productivo de nuestro país, con una aplicación que fue creada acá, que fue creada aquí, en la región del Vivo Vivo para todo el mundo, y que justamente ya para ir cerrando esta conversación de hoy, posicionar aquello, el emprendimiento, posicionar lo que señalaba también la doctora en aquello, lo que significa que las ideas después puedan quedar para la gente, que puedan estar disponibles, que sean también dentro de un espacio, obviamente, que está orientado el emprendimiento, que esté orientada a cada una de las tecnologías, porque en este caso es un público objetivo, como también aquello es de importancia, que esté disponible, que sea tangible, que esté en el mundo físico, que podamos verlo, y que no se quede tal cual, como le dijo la doctora, en una idea o en algo que esté escrito, sino que podamos comenzar a interactuar con él, pues pensamos que la misma gente tenga o pueda acceder al conocimiento también que se crea desde la academia, que se busca crear, que se busca obviamente generar y avanzar desde ahí. Claro, y en lo particular pienso que es muy poderoso que, como lo decía Lide, realmente todo ese conocimiento finalmente termine, por ejemplo, en ser un producto realmente exitoso en el mercado, o sea, eso es una oportunidad de oro, y no que quizás se quede, sí, en una revista, en un paper, y la verdad es que este enfoque, tan productivo, de llevarlo realmente al mercado, yo creo que es altamente competitivo, y altamente diferenciado, o sea, tú estás partiendo del hecho, que conoces muy bien, un tema, que eres experto, entonces, muy seguramente tienes, más capacidades, para llegar altamente diferenciado al mercado, entonces, es un, digamos, un hit, de verdad, que nos apuntamos nosotros desde la academia, si logramos hacer como este cambio de chip, como lo mencionaba Lide, realmente, o sea, del poder, de alguna forma, inspirar a las que vienen detrás, a Lide, desde su rol de doctora, el hecho de poder, de alguna forma, acompañar a otras estudiantes, a impulsarlas, a mostrarles con su propio ejemplo, de que se puede, de que es capaz, seguramente, para ella va a ser mucho más fácil, conquistar el corazón de una estudiante, para que se lance a este nuevo, digamos, panorama de emprendimiento femenino, entonces, coincido absolutamente, con Lide, en este, en este aspecto, de llevar estas ideas al mercado. Y desde acá, desde la región del Biodío, desde la Universidad de Concepción, también, con una institución, que también, junto con Incubo Odec, ya han logrado hartos hitos, a nivel internacional, y justamente ahí también, el impulso del emprendimiento, y sobre todo, con perspectiva de género, va a ser, obviamente, parte de lo que vamos a estar viendo, en Conectadas Tech & Power, durante este año, vamos, obviamente, a seguir en contacto, para conocer más, cómo va a ir avanzando, este proceso. Estamos viendo, entonces, en este momento, el Instagram, de la app Metamorphosis, 808 seguidores, mira, tiene hartos seguidores, en redes sociales, para que vaya a sumarse, y conocer más, acerca de, obviamente, esta app, ahí tenemos algunos datos, en imágenes, en la red social, app.metamorfosis, para que usted, la conozca, ahí está apareciendo, nuestro generador de caracteres, también, para que usted vaya a conocerla, recomiéndela, obviamente, descárguela, si es que la necesita. Está en App Store, está en Google Play, que, ¿voy a pasar un aviso? Sí, sí, de lo que. Queremos que la descarguen, que la aprueben, ya, hemos tenido súper buena recepción, hasta este minuto, con los médicos, con las matronas, con los profesionales de salud, con los kinesiólogos, y, pero queremos que más mujeres, las descarguen, las descarguen, no escriban, ya, les gusta, mira, tiene una oportunidad, de mejora por acá, ya estamos generando comunidad, ya, así que, esperamos que la puedan ir probando, y que nos vayan contando, cómo les va. Generando comunidad, eso es importante, ahí también, harto feedback, obviamente, ahí, ya lo sabe, estamos aquí disponibles, para cualquier tipo de duda, ya lo sabe, app.metamorfosis, en Instagram, para que usted vaya a descargarla, recomiéndela también ahí, a quienes lo puedan necesitar. Muchísimas gracias a ambas, por estar con nosotros, en esta jornada, conversando, un poquito de emprendimiento, femenino, pero también, de lo que significa, mujeres en ciencia, y ahí, obviamente, las brechas que aún existen, que se están comenzando ya, a trabajar, así que, muchísimas gracias. A ti, mil gracias, muchas, muchas gracias. Y nosotros ya, comenzamos a despedir, este programa, le recordamos que puede encontrar, todo nuestro contenido, en las multiplataformas, de nuestro canal, que tenga una muy buena noche. y, no, 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 no. ¡Suscríbete!